Hoy en Calidad en tu Mesa les enseño una sabrosa receta que va para la época festiva. ¿De qué se trata? De un arroz mampo con gandules apastelado, aceite de oliva, el jamoncito con la longaniza por 5 minutitos. Ajo molido, sofrito, pasta de tomate, mitad de la lata, orégano en polvo, el agua y que pasen los gandules. Por ahí vienen. A rallar el plátano. Vamos a dejar hervir por 25 minutos. Sal y pimienta al gusto. Vertimos los gandules en el sartén porque vamos a mezclar con el arroz. Le vamos a agregar el sazón. Vamos a incorporar el arrocito poco a poco en lo que va reduciendo el líquido. Mira qué bonito ha quedado. Él está listo, mira. Para la época festiva. Buen color. Y este arrocito diferente. Yo los invito a que lo disfruten durante la época festiva usando los productos Great Value que consigues en Walmart. Y hasta la próxima. Bye.